Porque nada, quiero cogerla, quiero ver solo ¡Aaaaaaah! ¡A tomar por saco! ¡A tomar por saco! Y ahí yo soy Raki, estamos en Roblox con Chedita Luli ¡Holi! Y como podéis escuchar, ¡Oh my God! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Caca! ¡Mal! Hoy estamos aquí en Marderio Misterio Porque estamos aquí investigando quién es el asesino malvado de estas navidades ya pasadas Que los demás ven misterios y siempre se emocionan, ¿no? Con el tema de Navidad y Halloween y lo dejan 7000 años Sí, me he dado cuenta Porque, por ejemplo, sigue estando todo lo de Navidad, no lo entiendo No, tampoco Y pues vamos a investigar por aquí Y ya que estamos, chicos, os podéis pasar por nuestros canales de Twitch que estarán en pantalla ahora mismo ¡Eh! Mira, ahí está gritando esta señora Y vamos, vamos a hacer directito hoy también, ¿vale? El único día que no hacemos directo es los miércoles Porque es nuestro día libre de directos, pero no de vídeos Y os podéis pasar porque haremos directo de el Fortnite ¿A que sí? Efectivamente, Wunder Y para cuando estéis veando, ¿eh? Viendo esto Sí, porque si yo te lo voy a poner a las 7 A las 7, estaré yo en directo, ¿vale? Y Luli empieza un directo cuando yo lo acabe Y os podéis ir todos a ver su directo Así que podéis vernos toda la tarde, chicos O sea, tú tenéis toda la tarde y toda la noche para vernos en directo Oye, hay una señora sospechosa de Ran que me está siguiendo, ¿eh? A verla ¿Cómo ya me ha dejado de seguir? ¿Dónde está? ¿Dónde estás tú? Estoy en la entrada del hospital ¿Dónde? Mira, esa tía, creo, ¿eh? ¿De Ran? ¿Dónde? Es esta tía, mira ¡Oh, ya ha matado una ahí, es verdad! ¿Ha matado una pava? Sí, tío ¡Eeeh! ¡Serás traidor! ¡Toma, chaval! ¡Era yo desde el principio! ¡No lo he visto! ¡Era yo desde el principio! Injusticia ¿Sabes que me voy a comprar? ¿Cuánto cuesta de Robux? Oye, oye ¿Eres mis ojos? Ah, vale Te digo Vale, espérate Uy, te queda una que está En la parte de arriba ¡Desgraciada! En una habitación De Nichols Sí En la sala de operaciones Está Va a bajar ahora otra vez Por las escaleras Te la vas a encontrar Te la vas a encontrar ¡Toma! Uy, ¿quién era? ¿Quién era de serio? ¿No ha matado a nadie con pistola? ¿What? ¿Qué? ¿Se ha ido el sheriff de la partida? ¡Ojo, eh! ¡Uy! Las tenía todas para ganar, eh ¡Ojitos! ¡Nice! ¡Loli! ¡Loli! ¿El pack que te compraste cuál era? El del dragón este, feo ¿Es muy caro? Eh, creo que eran... No me acuerdo No me acuerdo ¡Uuuh! Se va a comprar tu prima ¿Cuánto vale? ¡Toma la de cuenca! Casi dos mil robux ¿Y yo me compré eso? ¿Qué me pasa, tío? No lo sé Vale, vale Pues ya estamos aquí Para... Hemos tenido problemas Realmente... Hemos tenido problemas técnicos Es que hemos grabado el vídeo completo Pero solo se ha salvado una parte Sí, sí, sí Lo que veréis al principio Es lo que se ha salvado del vídeo anterior El resto se ha... Se ha quedado corrupto Municionado por el cabino Sí, sí, sí Se ha quedado corrupto Oye, qué bien han hecho el cine este, ¿no? Ahora ¿Qué leches? Tú quieres que vaya al cine Para que me mate otra vez Las luces están todo bien hechas ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? No me llames No, no, no voy a ir Sí, vente, vente ¿Me juras que no me matas? ¿Pero tú lo has visto? Venga, está aquí abajo Las luces molan ¡Ojo! Es como todo súper... A ver, estás tres veces mejor El de Captain ¡Ojo! Te sigo una señora muy cerca, ¿eh? Me he hecho hola Creo que sube Vale Pero igualmente no me pillo, ¿sabes? Es como muy raro, ¿no? ¿Eh? ¿Se hizo algo? ¿Qué va? Jolín Estoy viendo la película ¡Jolín! Y aparece una peli roja Y coge las monedas Y se va Y ahora salta Ok, ok ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión ¡Tiriti, tiriti, 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 tiriti Ahí está Mira cómo baila, mira cómo baila Dale, dale Dale, dale Oye, esto no es muy cómodo, ¿eh? Hace daño en el culo este asiento Es que no tienen pinta de ser cómodos, la verdad Todo hay que decirlo ¡Eh! ¡Eh! Han asesinado a alguien ¡Dab! Me gusta vuestro vídeo Muchas gracias, linda Muchas gracias Linda Aquí no se queda detrás de las cajas Poro, 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 poro Poro, 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 poro Poro A ver, a ver, a ver, a ver ¡Uy! Hola, señora ¡Ay! ¡Lleva el de la naranja! La naranja que habla ¿Qué naranja? El tío se lleva una camiseta de la naranja ¿Sabes qué hablaba que se hizo tan viral en YouTube hace muchos años? ¡Han apple! ¡Han apple! Y la manzana ahí emburriéndose Sí, sí, sí ¡Hey, Pear! ¡Hey! ¡Ay! ¡Sí que la tiene! ¡No! ¡Hombre! Si quieres me la invento Ah, pero yo he pensado en plan A lo mejor se parece, ¿eh? Pero no, no Es la naranja No, no es la cara de la naranja Es la naranja Es la cara ¡Damn! Han matado el Chevy ¡Otra! ¡Me lo he comido yo! ¡No! Pero si lo he esquivado Cuando tira el cuchillo Debería tener un tiempo Para no poder hacer nada Me lo he comido yo Tendría que tener un tiempo Tendría que tener un tiempo Para no poder pegar ¿Verdad? Sí Kiki Girl ¡Kiki! ¡No, no, no! ¡No empecemos! ¡No empecemos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hey, Apple! ¡Hey! ¡Hey, Apple! ¡Hey, Apple! La naranja, la naranja le pega una paliza ¡Ostras! La naranja está empanado Se lo estaba haciendo bien Y de repente hace la cagada máxima Sí, sí, sí Se ha quedado quieto, ¿eh? Se ha quedado... Se ha rayado, ¿eh? ¿Dónde está la pistola, tío? Está ahí arriba, ¿no? Eh... No lo sé Pues... Hemos ganado Los inocentes Los inocentes hemos ganado, loco Estoy mirando una cosa De la ley copa Ok, ok Pap, pap, pap Pego, salto, pego, salto Salto, salto Como un desgraciado Ey, 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 ey Venga, venga, venga Simplemente han enviado un correo Diciendo las restricciones Que van a tener los canales ¡Oh, guau! Gracias Cosa que ya sabíamos Porque te quedas transmitiendo hace tres veces Exacto, exacto Me gustaría que dijeseis Cosas claras Please Hasta la gente de YouTube No sé Chicos, nos enviaron un mensaje Los de YouTube De que no sabían Muy bien Cuáles eran las Las cosas que no estaban permitidas Y que entraba En qué categoría O sea, estupendísimo Vamos por aquí Me quiero poner un efecto De la esta y no puedo ¿De qué? Del coso Que tengo un efecto azul Y no me he dejado ponérmelo Uff El arma Big Siento que no se ve el arma Cuando estás quieta Cuando estás quieta La verdad te arroba mucho Cuando estás quieta no se ve A ver, pero eso es donde se pone, tío Efecto En los efectos Tengo uno que se llama Frostbite Tío Ostras, que ha pasado Hola, que tal Oye, que ha sido tú Espérate Estás aquí encerrado No puedes salir Hay uno que lleva tu camiseta Se va a morir ¡Otra! ¡Segui! ¿Quién viene? Oye, que era broma No ¡Hola, hola! ¡No, tío! ¡No! El que lleva mi camiseta No Oye, era broma No la quiero coger Que no la quiero coger La quiero ver solo ¡Aaah! 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 Por saco, a tomar por saco Camperuza asquerosa Y no le puede dar Al ver ese pobre desgraciado Tampoco tiene que hacer mucho, pero no quiere Hay uno encima del camión La naranja, la naranja Hay una subiendo ahí como a la oficina Hay otra Encima, a ver con la otra La naranja se pira del camión Está como en el Ahí arriba, ahí arriba hay dos Hay otra, hay otra A tomar por saco La naranja está en el Abajo La alcantarilla, va a ir a por la pistola Los tienes que matar a todos Que se pira Los tienes que matar a todos Si no pierde No Está subiendo por ahí Está en el almacén Con el otro Hay otro en el almacén En el horno está Por aquí no entonces No, 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 que coge la pistola La ha cogido Oh my god Como la alianza se llora Se ha metido para la derecha ¿Dónde? Se ha metido por la puerta de la derecha A ver, te lo digo Está, está detrás de una caja En el almacén Se ha sentado Se ha sentado Está campeando Izquierda Izquierda, izquierda Detrás Ahí, míralo, míralo Hay sacado la pistola, eh Está muy loco Corre, corre Hola, chaval Madre mía Cállate la boca, eh No quiero ni oírte No quiero ni oírte, tío Estás matado la naranja, tío Bueno, hasta luego ¿Cómo que hasta luego? Me voy de aquí Estás matado Tío, cállate ya, de verdad Qué mala Campera Tú no me has dejado coger la pistola Me voy Chao Madre mía Pues bueno, chicos Si os ha gustado Déjame vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal de Luli Que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? Mucho Pues bueno, adiós Adiós